El Consejo Municipal de la Mujer ha trasladado este mes su periódica manifestación en contra de la violencia de género al barrio de San Lorenzo, donde aprovechando las celebraciones de las fiestas ha hecho llegar su mensaje de respeto, tolerancia e igualdad a un gran número de vecinos. Para concienciar a los presentes, Noemí, una niña del barrio, ha leído un cuento acerca del gran problema que supone para la sociedad el establecimiento de clichés, empezando por asignarle a un género un color y unas facultades. Para concluir, y antes de guardar un minuto de silencio por las víctimas, Guillermo San Juan, vicepresidente de la Comisión de Peñas, recordaba a las cuatro mujeres asesinadas en España a lo largo del último mes.